Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, del pan nuestro de cada día Danos hoy, perdónanos nuestra tentación, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo malo Así sea ¡No! ¡No! ¡No!